Bueno, ya tenemos listo la trompeta, tenía un problema que no entraba el pistón, ahora sí ya lo puedes ver, ya está en su posición, acá, la que es la segunda, la primera, la segunda, tercera, y acá de este lado para adentro, sí, derecha e izquierda, las mismas posiciones, igual, de los dos lados, y aquí está funcionando, si reviran, lo que le hace falta es el tapón de aquí abajo, el reposadero, no mandaron el reposadero, ni la boquilla, entonces sería, y aquí está funcionando, si reviran, lo que le hace falta es el tapón de aquí abajo, si reviran, lo que le hace falta es el tapón de aquí abajo, y aquí está funcionando, si reviran, lo que le hace falta es el tapón de aquí abajo, si reviran, lo que le hace falta es el tapón de aquí abajo,